nuevo año nuevas oportunidades y de qué manera inició este 2024 pues si no lo sabías una de las noticias más calientes que tenemos para este 2024 es que mickey pasará a dominio público pero como así ahora mickey puede utilizarlo para todo lo que quiera pues no exactamente aquí te voy a contar todo lo que tienes que saber para sacarle provecho a mickey en este 2024 el dominio público incluye todo lo que serían obras artísticas en este caso estaríamos hablando del mickey de 1928 que es el que está dentro de este dominio público el mickey de 1928 pasa a ser de dominio público pero qué significa esto el término dominio público engloba lo que es la parte de creación artística hablamos de obras literarias filmaciones y en este caso en particular estamos hablando del corto de 1928 ya que mickey como tal sigue siendo parte de la familia de disney como marca registrada o sea que mickey ha pasado por una evolución y año tras año podemos ver ciertos cambios en él estos cambios han quedado registrados dentro de la marca disney y por esto por muchísimo tiempo seguro disney continuará renovando estas marcas registradas que no solamente incluyen a mickey incluyen a todos sus amigos ojo aunque si ya sabes que la versión de mickey que hace esta podrás utilizarla para crear tus propias versiones y pues ilustraciones y así lo deseas pero en este mundo de la papelería creativa hay algo que debemos resaltar y es que muchas veces me han preguntado sobre el copywriting y la verdad es que yo prefiero que vayas investigues directamente con un abogado ya que no soy abogada y esto no es un consejo profesional pero si bien es cierto nosotros los artistas del papel creamos con muchísimas de estas temáticas y no solamente de disney con todas las opciones que vienen las mamás y los papás a pedirnos para personalizar eventos infantiles y aquí es donde hay una línea muy fina pues no es debido y está totalmente prohibido incluso podrías tener una multa o ir a la cárcel si tú haces alguna interpretación de una obra y empiezas a venderla en masa o sea si tú no pagas los derechos no puedes vender así en cantidades muy grandes todos los que sean marcas registradas en este sentido tienes que tomarlo en consideración porque podrías verte en un problema bastante serio pero espera no es para darte miedo sino para darte claridad del asunto porque el punto está en que puedes encontrar un montón de crafter incluso yo haciendo proyectos de marcas registradas pero a qué se debe esto uno hace una interpretación del proyecto y lo lleva a una cajita de dulces a un cake topper y estamos cobrando no por la licencia sino más bien por la ejecución de este trabajo personalizado que en ningún momento se está vendiendo en masa es más bien un trabajo hecho en casa para una familia bastante sencillo entonces qué sucede tanto disney como todas las marcas que hacen su registro de sus marcas pues básicamente lo que buscan es cuidar su imagen lo que quieren es evitar que uno pueda dañar la calidad de su marca haciendo productos de mala calidad y esa es la razón por la que no te recomiendo vender en masa ni t-shirts tasas nada de esto que no sea ya pagándole a disney una licencia así sea que tú misma hagas la interpretación de sus dibujos lo que sucede aquí es muy importante porque ellos van a cuidar siempre que su imagen de marca sea calidad y eso es lo que están buscando en los productos que ellos venden y recuerda mickey es la imagen de disney por esa razón va a ser muy difícil que podamos ahora libremente interpretar todos los mickey para nuestros diseños esto no lo debes de hacer porque recuerda que el mickey que quedó en dominio público es el de 1928 y por esa razón debes de tener mucho cuidado con lo que decidas hacer y quise aclarar toda esta noticia porque suena bastante interesante pero debemos de saber leer entre líneas y sobre todo no jugarnos con la marca más conocida que para mí es disney súper grande es un emporio al cual admira muchísimo y con el cual me encantaría trabajar de alguna forma u otra y en este año espero que le pueda sacar el máximo provecho a tu creatividad a tus manos creativas y a todas las ideas que tienes por crear y recuerda que tienes la libertad de utilizar diferentes diseños no tienes que hacer las cosas siempre con imágenes de marca puedes incluso dibujar tus propias ilustraciones y estas las puedes vender y las puedes personalizar asimismo las marcas como siluette cricut tienen imágenes disponibles que puedes utilizar en sus páginas o sea tú puedes utilizar estas si estás pagando obviamente la membresía que ellos se ofrecen donde tienen la libertad de que puedas hacer venta con estos diseños de los que produces en su máquina y al final también puedes encontrar colaboraciones con marcas grandes incluso cricut tiene colaboraciones con disney donde ellos tienen la disponibilidad de alguno de sus personajes pero debes de tomar en cuenta que estos solamente son para uso personal no para uso comercial y lo importante aquí es que entiendas que todas esas fiestas temáticas porque es algo que me preguntan muchísimo todas esas fiestas temáticas son fiestas personales es para celebrar la vida sobre todo de niños y por esta razón tú puedes hacer tus trabajos siempre y cuando se mantengan a un nivel bastante sencillo bastante low profile en otras palabras personalizado en pequeños grupos así que no te limites a crear y se libre y haz todo lo que tú decidas y quieras hacer sin embargo toma en cuenta que esto no lo vas a hacer a gran escala son trabajos hecho en casa y son trabajos bastante simples que puedes disfrutar al momento que haces dinero desde casa y si no me conoces soy Edna las manos creativas de este canal donde encontrarás un montón de tutoriales para el uso de máquinas modernas que te permitirán crear tu negocio desde casa así que si quieres ganar un dinerito extra desde casa puedes suscribirte al canal ya que aquí siempre podrás encontrar vídeos con ideas tutoriales y mucho más que te servirán de inspiración así que si te gustan los personalizados y la papelería creativa suscríbete ahora mismo así que será hasta una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!